Ajeno a todas las lógicas de las historias que nos contaban en la escuela y las hazañas de muchos héroes de guerra, victorias y derrotas, hoy te traigo tres historias que por más increíbles que parezcan han sido corroboradas como ciertas y lo más asombroso es que aún hoy no tienen respuesta. Ellos son los Inuit, una aldea esquimal localizada en las orillas del lago Angicuni, en la región de Nunavut, Canadá. Son personas que vivían en familias muy unidas, una aldea donde todos estaban al tanto de todos y donde la hermandad de su comunidad hacía de éste un lugar cálido, cómodo, sin preocupaciones y cordial, hasta que todos desaparecieron. En 1930, Arnott Laurent y sus dos hijos divisaron un extraño objeto de forma cilíndrica el cual cruzaba el cielo en dirección al lago Angicuni. Días más tarde, el señor Laurent contó a la policía de Canadá sobre lo sucedido. Sin embargo, este relato no trascendió a más y simplemente siguieron con sus vidas. Tiempo más tarde, el cazador Joe Labelle buscaba un lugar para pasar la noche. Recordó que la tribu Inuit estaba cerca y decidió acercarse para pedir posada. Su sorpresa fue grande al llegar al lugar y no ver ni una sola persona o animal en la aldea. Buscó en las cabañas, en las fogatas que aún ardían, en los alrededores, pero sólo encontró silencio. Al día de hoy, nadie da razón de qué pasó con los Inuit, ni mucho menos sobre el objeto cilíndrico reportado por el señor Laurent. ¿Cómo es posible que toda una aldea desaparezca de la noche a la mañana dejando herramientas, armas de caza e incluso comida sin razón lógica alguna? Isla de Pascua, un lugar enigmático localizado en la Polinesia, a 3,700 kilómetros de Caldera, Chile. Sus habitantes, los Rapanui, conviven en esta isla, cuyo terreno es de 163 kilómetros cuadrados y provienen de los primeros pobladores de la Polinesia, desde una mítica isla llamada Jiva. Ellos cuentan que eran gobernados por Ariki, un ser que según comentan, venía de las estrellas y que de su descendencia fueron creándose las tribus a través del tiempo y del espacio. Aquí es donde comienza el misterio. Muchas de las historias detalladas en el tiempo tratan de explicar el origen y la creación de estas esculturas enormes talladas en piedra llamadas Moais. Fueron gigantes, hombres que con su fuerza y su altura podían esculpir y levantar estas obras para que, según cuentan, representaran a los reyes o altos jerarcas que alguna vez reinaron en la isla. Sin embargo, esto es sólo otra teoría. Pero aquí la pregunta es, ¿quiénes las construyeron y qué pasó con ellos? Francis Maciér, un escritor del siglo XX, propone una misteriosa desaparición de estos isleños en su libro Fantástica Isla de Pascua, donde cuenta cómo en 1774 James Cook, un explorador que se dedicaba a descubrir islas en el Pacífico, encuentra la isla completamente desolada. James comenta en su bitácora que, aunque algunos Moais estaban aún de pie, había algunos que estaban caídos y encontró varias herramientas como si se estuviesen usando en el momento de una hipotética desaparición repentina. ¿Por qué dejaron los Rapanui, la construcción de sus Moais, tan abruptamente? Y en todo caso, ¿dónde están los gigantes escultores? Y ¿por qué desaparecieron? Los Mayas, una grandiosa y extensa civilización que se desarrolló en toda Mesoamérica. Sus sistemas de escritura, matemática, arte, arquitectura y astronomía eran por mucho los más desarrollados de la región. Fueron una civilización muy grande, muy próspera y sobre todo, llena de misterios. Desde su periodo formativo, antes del 2000 a.C., hasta el asentamiento de sus primeras ciudades, en el 750 a.C., fueron una población que alcanzó logros jamás pensados. Uno de esos logros fue su ya muy famoso calendario, desarrollado en el periodo preclásico y que se compone de un alto nivel de sofisticación al calcular con gran exactitud los ciclos solares, lunares, los eclipses y los movimientos planetarios. Este calendario regía sus vidas. El mismo contenía celebraciones, tal como las establecidas en Baktun, la cuenta larga, un periodo de tiempo de 144,000 días, llamado Baktun. El primer día de su calendario está basado en el año 3114 a.C. Es este el año en el que ellos creían que se produjo la creación del mundo. De ahí en adelante, las celebraciones de los Baktuns era algo de vital importancia. Sin embargo, el Baktun número 10 nunca se llegó a celebrar. Los mayas eran muy metódicos con sus datos y una celebración de este calibre tenía que ser documentada. Sin embargo, no hay datos de esta ni de ninguna celebración posterior. ¿Qué pasó con esta civilización? ¿Cómo un imperio que se extendía por miles de kilómetros y con un conocimiento tan grande llegó a desaparecer tan repentinamente? Como ven, este mundo está lleno de incógnitas desde la prehistoria. Explicaciones hay muchas. Algunas lógicas para la razón humana y otras pueden parecer muy fantasiosas. La última palabra es de ustedes. Nosotros solo informamos si queremos que conozcan la verdad. Gracias por sus likes. Compartan este video en sus redes sociales. Suscríbanse y envíenos sus sugerencias y comentarios en la caja de mensajes. Muchas gracias.